Si tu carro ya da miedo, ven a MGM Automotriz y conoce nuestro nuevo inventario en autos y camionetas. Tenemos uno acorde a tus gustos y necesidades. Estamos ubicados en Boulevard Cloutier, a dos minutos de la Macroplaza, en MGM Automotriz. Todos nuestros autos están ya importados y registrados, además de ser vehículos garantizados. Con nosotros, en la compra de tu automóvil, el primer tanque lleno va por nuestra cuenta. Visítanos este mes de octubre. Los mejores precios bajos están con nosotros. MGM Automotriz, somos tu mejor opción.